Hablemos ahora de los pequeños, de los hechos de violencia en contra de los niños, niñas, adolescentes y un anteproyecto de ley que ha sido presentado y reforzado además por el Ejecutivo para primar los derechos de esta población tan vulnerable, que busca además agravar la pena y la imprescriptibilidad de los delitos contra la niñez que deberá tratarse en los próximos días en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Recordemos de que un proyecto de ley ya fue remitido al Legislativo y que hasta el momento no ha sido aprobado para su promulgación. Esto porque hay algunas observaciones que han señalado los legisladores, pero el tiempo pasa y no dan solución ni tampoco celeridad al mismo. Es por eso que el Gobierno Nacional ha presentado este anteproyecto de ley de protección reforzada para los niños, niñas y adolescentes. Entre las medidas fundamentales están, escuchen, por ejemplo, será analizado y aprobado por la Asamblea la declaración de imprescriptibilidad de delitos de infanticidio y delitos contra la libertad sexual de los niños, niñas y adolescentes, hechos de violación, por ejemplo, además de la persecución incansable de estos actos hasta castigarlos y la creación de ambientes seguros en donde la niñez se sienta libre de buscar ayuda. El presidente del Estado, Luis Sar, se pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de este anteproyecto como un regalo a la niñez en el mes de abril. Escuchemos lo que dijo. Si realmente ha tenido efectos favorables la penalización o se necesita otro tipo de tratamiento, la violencia al menor, si ha tenido resultados razonables y efectivos. Si no ha tenido efectividad, entonces no creo que sea prudente seguir tratando, hay que tratar de otra manera, de sensibilizar al violento, yo digo, ¿no? Entonces, ¿de dónde parte? Tiene que partir del hogar. Entonces, otro tipo de tratamiento tiene que merecer esto, un tratamiento psicológico, sociológico, educacional. Ahora, si hay que acompañar con normativas penales, tampoco estoy yo cerrado en eso. Mira, yo creo que si hablamos de endurecimiento de penas no hemos entendido nada del problema. Tú puedes decirle a alguien que lo vas a agarrar a palos en la plaza porque ha pegado a un niño, igualito no va a pegar. Eso no cambia porque endurezcas las penas, eso cambia cuando inviertes en prevención. El Código Niño, Niña y Adolescente, la Ley 358, ya prevén que el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación establezcan políticas de prevención. ¿Cuánto han invertido en políticas de prevención en los últimos años? Nada. ¿Y ahorita quiere presentar el payaso un proyecto de ley para endurecer penas? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto se invierte en prevención? Que nos diga el presidente cuánta plata se le tiene que quitar a las defensorías porque él se hace con más del 85% de los recursos. Y ahorita quiere presentar un proyecto de ley para endurecer penas. Endurecer penas jamás es el camino. La prevención, la atención oportuna, fortalecer los servicios integrales, ese es el camino.